Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos los profesionales por acercarse a esta comparecencia de medios en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Hoy hemos celebrado una reunión interesantísima con Impulso e Igualdad y con su nuevo presidente, Francisco Sardón, y también con Nacho Tremiño, y con Miguel, el director de Turismo de la Asociación, y en la que se han involucrado nuestra viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, también Juan Carlos Prieto, el director general de Patrimonio, y Enrique Sánchez Guijo, el director general de Deportes, aparte del equipo de vicepresidencia, ya que tiene la especial sensibilidad con todas las cuestiones relacionadas con la discapacidad, para seguir profundizando en nuestra relación con la sociedad civil, para mejorar la atención a las personas con discapacidad y sus oportunidades a nivel social. Hoy en particular queríamos avanzar en una agenda de protección a las personas con discapacidad, en su relación con el turismo y el patrimonio, y la verdad es que el resultado de la reunión ha sido muy satisfactorio. Y lo ha sido porque hemos ido concretando algunas cuestiones en las que vamos a poder avanzar en sucesivas reuniones, como es la presencia de un sector específico de turismo para las personas con discapacidad, un turismo accesible, en la edición que va a haber próxima de ARPA, aquí en Castilla y León, también la posibilidad de que podamos hacer un evento específico, una feria específica de turismo accesible en Castilla y León, que es un sector, además, muy interesante, no solo para profundizar en el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de acceder a la cultura, de conocer su patrimonio, de hacer turismo, sino además porque es un sector muy interesante a nivel económico para Castilla y León, y por tanto se cumple esa finalidad de economía social. Además, hemos estado ya hablando sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto, pionero, a nivel nacional, de accesibilidad para recursos turísticos, para el patrimonio. Se ha avanzado muchísimo, como hemos podido comentar en la reunión, sobre la tecnología y las posibilidades que hay de accesibilidad a los recursos turísticos, que ya no son los de antaño, que quizás había ciertas suspicacias de que pudieran perjudicar los elementos patrimoniales. Ahora hay otras muchas posibilidades para poder hacer todos estos recursos turísticos accesibles y vamos a explorarlo para así mejorar la atención a las personas con discapacidad. Y también hemos tratado otras cuestiones, más de turismo, de deporte, y bueno, que iremos concretando más adelante cuando estén más desarrolladas. Además, hemos podido comentar cómo ya por líneas de subvenciones pasadas hemos tenido relación con empresas del sector turístico para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Empresas de distintas provincias de Castileón, de León, de Salamanca, de Segovia, de aquí también, de Valladolid. Y esta es una prioridad para este gobierno. Lo hemos ido demostrando con hechos, no con palabras, que es como hay que hacer las cosas en política. Y las asociaciones de discapacidad tienen nuestro compromiso de que vamos a seguir por esa línea, no con una visión cortoplacista, sino con una visión de largo plazo para que las personas con discapacidad estén bien atendidas en sus necesidades y cada vez tengan más oportunidades en una sociedad como la nuestra. Me gustaría agradecer muy especialmente a todos los directivos de las asociaciones con discapacidad, a Francisco por haber venido a esta reunión y por su muy buena disponibilidad a que avancemos en una agenda conjunta en el mejor interés de Castileón y el mejor interés de las personas con discapacidad.